Bienvenidos a TV Legislativo, hemos invitado a la diputada del Partido de Liberación Nacional, Katia Rivera Soto, con quien vamos a conversar un poco sobre las iniciativas y el trabajo que se ha estado desarrollando acá en este segundo año legislativo. Estamos ya en la recta final del cierre de esta segunda legislatura y de este periodo de sesiones ordinarias. La legisladora ha sido enfática y ha señalado mucho el tema de la educación y el tema, como lo señalaba el Estado de la Nación, del apagón. Educativo que se dio a raíz también del tema de la pandemia, pero también la legisladora ha cuestionado mucho las acciones que se han llevado a cabo desde esta administración y principalmente de la jerarca de educación pública. ¿Qué cuestionamientos hace y qué avances se ha podido ver de los cuestionamientos que usted y otros legisladores le han hecho diputada al accionar de la jerarca de educación pública? Bueno, educación es un tema que hay que desarrollarlo de forma integral, es lo primero. Y darse cuenta que la problemática viene en un deterioro desde las administraciones anteriores, los dos gobiernos del PAC, sobre todo el último, tuvieron todo el problema de la huelga, se le suma el tema, pues, por supuesto que de pandemia, y se crearon grandes expectativas en función de cuál iba a ser la inversión en talento humano y por supuesto que también económica de parte de este gobierno con respecto a ese rezago que se resiente muchísimo, ¿verdad?, en las generaciones de estudiantes que se encuentran en este momento dentro del ciclo educativo formal y los que apenas vienen saliendo también ya de graduados. ¿Qué se ve en este tema? Primero, la inversión en educación más baja en la historia. O sea, es increíble a sabiendas de que una serie de especialistas, y entre eso como bien lo mencionabas, el mismo estado de la educación ha sido fuerte señalando muy específicamente los puntos en donde se encuentran las debilidades dentro del sistema educativo formal, y aún así más bien se han desecho ciertos programas, se ha bajado, como les decía yo, la inversión no solamente en el tema educativo, sino también en los otros ministerios que tienen que ver con programas de apoyo, ¿verdad?, como ha sido el tema de las becas de Avancemos, que sabemos que en una problemática como la que vivimos, muchísimos hogares necesitan precisamente de contar con estas becas para poder sostener a los estudiantes. Hay que tomar en cuenta, tenemos cerca de un millón de estudiantes en este país, y son cerca de 5 mil centros educativos, donde no ha existido tampoco inversión en el mantenimiento de los mismos, y bueno, las condiciones físicas no son óptimas, pero sumado también a, no hay capacitación para los docentes, porque ahora hay que hacerla dentro del horario lectivo, es que también hay cosas en las que se cambia, ¿verdad?, la normativa, y eso va afectando. Entonces, de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es ver la desidia con la que esta ministra, que creo que no ha entendido a estas alturas, dos años después, cómo funciona el sistema educativo con sus grandes variables, lo vimos con la ruta de la educación, ¿verdad?, que como ella decía, la tengo en la cabeza, pero no la aterriza, y el problema es que por eso es que te menciono este tema de los 5 mil centros educativos, con una variable de características, desde unidocentes, que es algo muy propio de este país, ¿verdad?, ese modelo, a centros educativos de más de 1.500 estudiantes. Precisamente, diputado, usted toca el tema de la ruta de la educación, y hacia eso iba también enfocada el tema. El gobierno no aterriza, como usted lo señala, no termina de decir hacia dónde va ya dos años de esta administración, se rompe el convenio con la Fundación Omar Dengo, que permitía todo lo que tenía que ver con apoyo tecnológico y educacional para los estudiantes, viene el tema de los recortes que se han hecho por parte del gobierno para el tema de las becas Avancemos. ¿Qué se puede hacer? Anuncia el Ministerio de Educación, los sindicatos de educación, huelga para los próximos días, hoy están reunidos muchos de los líderes sindicales para ver por el tema del pago de costo de vida que no se les ha hecho retroactivo del año 2020 a los educadores, y eso está generando ya una situación de molestia sindical. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? ¿Qué acciones, aparte más de control político, para no seguir afectando a las generaciones que están ahorita estudiando? Bien, para mí el control político sí es muy importante y es parte precisamente de la labor nuestra, ¿verdad? Tal vez la gente no comprenda que no es solamente el tema de la elaboración o derogación de leyes. Entonces, aquí se convierte y más en la realidad de este gobierno, ¿verdad? Que sabemos que no le interesa el tema de la construcción de puentes, no le interesa el diálogo, pues de ahí hay que hacer esos señalamientos. En mi caso, en este momento, sí presenté y está en comisión un proyecto de ley para fortalecer el sistema de las juntas de educación, esto porque no existe un marco legal donde se conjunten, ¿verdad?, las diferentes directrices o acciones que puedan llegar a tener las juntas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en este momento, en un centro educativo, se afecta la luz eléctrica o hay un problema con la plomería, es por medio de la Junta de Educación que se hace una compra pequeñita directa. Vea qué problema, y es que la ministra quiere eliminar las juntas de educación. O sea, todos sabemos el atraso que es cualquier proceso de compra centralizando. Ahora con esto, yo ya me imagino a los chiquitos sin luz, sin agua, sin un servicio sanitario, cuando tengan algún problema, eso se llama desconocimiento. Por otro lado, existe un proyecto de ley de mi compañera Sonia Rojas para hacer una revisión del Consejo Superior de Educación. Esta para mí es elemental. El Consejo Superior de Educación es el responsable de elaborar las políticas públicas de este país. Y ojo, es que está la diferencia. Vea cuando no existe una concepción del desarrollo de políticas públicas desde el Ejecutivo, entonces a veces hay mucha creatividad desde otras partes. Uno tiene que hacer un soporte y un apoyo y facilitar, pero las políticas públicas no nacen de la Asamblea Legislativa, tienen que nacer del Ejecutivo. Entonces, cuando tenés un Consejo Superior de Educación, que se los he dicho en la cara, han sido unos irresponsables, han tenido un desconocimiento y se han convertido simplemente en ejecutores de lo que la ministra diga, que eso, para eso no es el Consejo. Y lamentablemente ahora tenemos miembros del Consejo que son supeditados en puestos de confianza de la ministra, y eso se llama comprar gente. Y yo no tengo ningún reparo en decirlo, porque me da pena de ver en lo que se ha caído en el sistema educativo de este país por la complacencia de una ministra que no sabe qué es lo que quiere. Sí, precisamente, y el efecto que eso tiene de volver otra vez a implementar todo ese tipo de planes y de ayudas. Diputada, el tema de las becas avancemos es algo que obviamente también afecta a la educación costarricense, como usted lo planteaba, y se ha modificado el presupuesto extraordinario que se votó hace algunas semanas acá para reincorporar otra vez algunos de los recursos. ¿Qué también se hace desde acá a través del control político de ustedes? Pero ¿cómo presionar para que el gobierno no descuide también esa parte social que tanto han demandado los diputados? Vea qué doloroso, nuevamente. Ahí la principal defensora debió haber sido la misma ministra. Porque en este momento están tratando de tapar la cantidad de estudiantes que están saliendo excluidos del sistema educativo. Y esa es la palabra, no es deserción, es exclusión. El que sale dando la cara es el ministro de Hacienda diciendo que en este momento la prioridad del gobierno son los números y se les olvida que la política social es la principal herramienta económica de un país. Porque al final, ¿cuál es la única escalera de crecimiento? Yo soy hija de la educación pública de este país y gracias a eso uno puede llegar a la universidad y tener un título y ser profesional. Pero ahora cuando tenemos a tantos niños y jóvenes saliendo del sistema educativo formal y los vemos que salen a la calle, ¿con qué posibilidad de empleo? Las tasas de desempleo son las más altas entre jóvenes, ¿cierto? Y entonces, ante esto, nosotros mismos nos estamos encargando de ver cómo cercenar ese futuro. O sea, para mí es sumamente doloroso ver el daño que esta administración, Chávez, y la ministra Müller le está haciendo al país. ¿Su balance del cierre de este periodo de sesiones de esta segunda legislatura? Bueno, creo que hay muchos proyectos en fila en este momento. Vieras que yo no me siento cómoda con el tema de cómo se manejan tres meses de extraordinarias y tres meses de ordinarias, porque en realidad cuando llegamos al periodo de sesiones extraordinarias todo se detiene. Nuevamente, un gobierno que tiene una visión sumamente cerrada de cómo negociar y saber cuáles proyectos son prioritarios para ayuda de ellos mismos. Entonces, se convierte en una represa en este momento que yo sí creo que habría que repensar muchísimo de esto. Y que desde un principio, en el primer año, cuando yo fui jefa de fracción, yo les decía, mire, esto no tiene que convertirse en una fábrica de construcción de leyes, eso es cierto. Pero el tema es la falta de negociación desde el Ministerio de la Presidencia, desde el mismo presidente, hacia todos los proyectos que se están desarrollando desde las diferentes fracciones, son un poco difíciles aquí de poder desarrollar. Y al final de cuentas uno dice, ya pasaron dos años, o sea, ya es poco. En realidad lo que queda dentro de un tema legislativo para poder desarrollar los mismos. Creo que en este momento hay que seguir dándole prioridad a los proyectos de seguridad, pues por supuesto, pero también ver esos proyectos que le permitan la reactivación económica. Nosotros como fracción tenemos un proyecto importantísimo que hace un año salió de comisión. Hace un año salió de la Comisión de Asuntos Económicos, que es el de fortalecimiento del Sistema Nacional de Vivienda. Y sabemos que es un proyecto que sí permite esa reactivación económica de forma inmediata. Y bueno, lamentablemente no ha sido prioridad para el Ejecutivo. Y entonces, en esos meses que estamos en sesiones ordinarias, tiene que hacer fila. Pero bueno, esas son parte de las realidades que se viven aquí en la Asamblea. Le agradecemos a la diputada Katia Rivera Soto, del Partido de Liberación Nacional, quien nos acompañó para hacer un balance del trabajo parlamentario. Acá siga con muchísimo más de TV Legislativa.